Desde ahora La vida cambia Desde ahora Eres mi sol Has venido Para salvarme El momento Es hoy Desde ahora Bendito eres tú Cada instante Me cuesta Ya no me pidas que yo baile Ya no me pidas que yo cante Ya no me pidas que celebre nuestro amor Ya solo quedan las cenizas De tu desprecio y un tizón Que me hace arder el corazón No te escondas más de mí No te pierdas en un duelo Nunca dejes de vivir Que vivir por ti yo muero Nunca dejes de sentir Que sentir por ti yo siento Este amor que se alborota Ya no sabe de razones Ni dolor Ni corazón Saben lo que es la derrota Te voy a enseñar a querer Como el viejo sol Al amanecer Te voy a embriagar con el aire Que rosa el jazmín de mi piel Te voy a entregar una a una Las delicias que guardo en mi boca Y verás que conmigo no hay tregua Sin el dulce sabor de una rosa Te voy a enseñar a querer Como el viejo sol Al amanecer Te voy a embriagar con el aire Que rosa el jazmín de mi piel Quiero entrenar el corazón A golpes fuertes de pasión Porque en las cuerdas de mi amor Este rango no termina Tú siempre vas contra el reloj Corres 50, regresas y va Temes perder frente al dolor Deja fluir la adrenalina Quiero alcanzar la mitad Voy a enloquearte hoy Y acelerar contigo En un viaje de noces Hoy quiero vivir densamente Hoy quiero sentir lo que es ganar Quiero competir contra el presente Y a tu lado estar Hoy quiero vivir sin la extrema Quiero ser tan solo Ya de que soy Enamorarme sin pisar el pleno Con un gancho al corazón Un gancho al corazón No puedo olvidar El tono de tu voz Me extendió la mano Necesitaba amor No puedo olvidar No puedo olvidar El mar de tus ojos Si en el fondo de ellos Brilla mi dolor ¿Cuánto tiempo debo Esperar un rayo del sol? ¿Cuánto tiempo debo Caminar para llegar a tu amor? Ni tú ni yo No puedo olvidar No puedo olvidar Sin darnos cuenta comenzó la historia En primavera vivimos la gloria Nunca lo tomamos como juego Pero sin comprenderlo ¿Qué fue lo que pasó? Te entregaste por completo con tus besos Y juraste que tu amor sería eterno Y no supe valorar que yo fui tu primer amor El primer amor Solamente porque fue en primavera Y juraste que tú fuiste la primera Te dejaste sin perdón Lo que vivimos se perdió Te guardé Lo que vivimos se perdió ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito sol!